Hola a todos y todas, soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy voy a hacer faves con ternera, ingredientes para cuatro personas, como un kilo de carne de ternera, yo voy a usar morcillo o como decís por aquí por Andalucía, jarrete, cuatro hojas de laurel, una cabeza de ajos, perejil, medio kilo de fave asturiana, un trozo de panceta, dos cebollas, sal gorda, aceite de oliva virgen extra, vino tinto. Empezamos, lo primero que vamos a hacer es aliñar la carne con ajo y perejil, sal, laurel. La ternera la vamos a trocear en trozos pequeños, porque como lo vamos a añadir con las faves no queremos trozos muy grandes, entonces trozos pequeños. Y lo dicho, lo vamos a aliñar con sal gorda. Luego, haremos una majada en el mortero con ajo y perejil, y seis hojas de laurel. Lo haremos en la olla a presión, lo dejaremos 45 minutos, exactamente. Luego, no lo retiraremos del fuego, o sea, pegaremos el fuego, pero no abriremos la olla hasta que no se baje la válvula por sí sola. Luego las faves las haremos aparte, con un trozo de panceta y sal. Luego, ya lo mezclamos todo a la hora de servir. Venga, pues voy a trocear la carne, y cuando la obtenga, nos ponemos con el aliño. El ajo y el perejil lo pondremos en un mortero. Peláis los dientes de ajo, da igual, los podéis echar enteros. Cogeis el perejil y lo troceáis, más o menos, no hace falta que esté muy de esto, porque como lo vamos a bajar aquí, con los palos y todo, ¿eh? Estando bien limpios, los podéis echar perfectamente. Y hacemos una majada, no hace falta que quede totalmente deshecho, ¿eh? Es una majada y no hace falta. Venga, pues esto lo tenemos. Le echaremos un poquito de sal aquí, a la majada. Ya cogeremos el mazo y venga, a darle, ¿vale? Cuando lo tengamos, pues ya se lo añadimos a la carne. Ya tengo aquí la majada hecha, ¿veis? No tiene que quedar totalmente molido. Con esto es suficiente. Ahora le vamos a echar sal, al gusto. A la carne. Más o menos. Venga, con esto le llega. Ahora le añadimos la majada. Así. Le quedan los trozos un poquito deshechos, pero no totalmente. Venga, pues ahora le ponemos las hojas de laurel. Y para que se mezcle un poquito, un poquito de aceite de oliva. Vale. Y lo mezclamos bien todo. Esto, si es posible, lo hacéis el día anterior. Y lo dejáis en la nevera macerando con el ajo y el perejil. Que es como más rico queda. De hecho, yo lo estoy haciendo así. Porque esta comida es para mañana en realidad. Lo estoy haciendo el sábado por la tarde para hacer la comida del domingo al mediodía. Entonces, ya estoy grabando la receta para el día siguiente. Venga, pues esto lo tenemos. Por lo dicho, lo guardamos esto en la nevera, lo tapamos. Y para mañana, para la comida. Bien, vamos a picar la cebolla más bien fina. Porque queremos que la salsa nos quede gorda. Entonces vamos a picar más bien fina. Venga, pues. Ya tengo aquí la olla a presión ya preparada. Le vamos a echar como... Algo más de medio vaso de aceite de oliva virgen este. Vamos a echar la cebolla en frío. Y cuando la cebolla esté prácticamente pochada, pues ya le echamos la carne. Que le hemos tenido toda la noche en la nevera con el alino que le hemos hecho de ajo perejil, sal, aceite y laurel. Venga, pues. Como medio vaso de aceite de oliva. Para dentro. Echamos la cebolla. En frío, como siempre. Para que no se nos queme. Le vamos a echar a la cebolla también un poquito de sal. Venga, pues la sal. Esto lo tenemos aquí. Venga. O sea. Una pizca de sal. Venga, lo tenemos. Venga, pues cinco minutos pochando aquí la... La cebolla lo tenemos. Pues ahora vamos a añadir la carne. Venga. Para adentro. Esto es un estofado clásico de ternera. ¿Eh? Sin muchos alardes. Básico. Venga, rebañamos todo esto bien. Y para adentro. Lo vamos a arrogar. Cuando la carne cambie de color, le añadiremos el vino. Lo vamos a arrogar cinco minutos con el vino. Le echaremos un poquito de agua para el guiso. Y cerramos la olla. Bueno. Esto. Removerlo bien. Que se muerda bien con la cebolla. Venga. Puede esperarme. Bueno. Ya he tenido aquí la carne helogando cinco minutos. Le vamos a echar vino tinto. Como un vaso aproximadamente. Vale. Y ahora le vamos a echar como un vasito de agua. Yo lo he echado en el mismo mortero donde he pasado el ajo y el perejil para aprovechar lo que quedaba. Venga. Pues ahora esto lo tenemos. Como le hemos echado agua a la salsa, le vamos a echar un pelín de sal. Vale. Bien. Pues ahora lo cerramos. Cuarenta y cinco minutos. Ya tengo el guiso eso. Se han pasado cuarenta y cinco minutos. He dejado que se baje la válvula por sí sola. Pues ya está el guiso. Ahora. Lo que haremos es que sacaremos la carne. La echaremos en otro recipiente. Y en esta misma olla. Echaremos las aves. Con la panceta. Agua. Y un poco de sal. Y la dejaremos cociendo en la olla a presión aproximadamente unos cuarenta minutos. Después. Igual. Dejaremos que la válvula se baje por sí sola. Y mezclaremos las alubias con la ternera. Pues aquí en la misma olla vamos a echar las aves que las ha tenido doce horas a remojo en agua en la nevera. Bien. Pues ahora echamos agua justo para que cubra y los dos trocitos de panceta. Los cortaré en cuatro cachos. Somos cuatro personas. Un cachito para cada uno. Pero bueno. Esto es más que nada también para que las aves no cuezan solas y tengan un poquito de sabor. Como la panceta tiene sal, pues no le vamos a echar nada de sal. Yo creo que le llega con el sal que suelte esto. Venga. Pues lo tenemos. Le vamos a echar agua justo para que cubra. Y lo dejaremos eso. Lo que os dije antes. Vale. Ahí. Más o menos. Venga. Pues lo vamos primero a espumar. Vamos a ponerlo a hervir. Y lo vamos a espumar ahora como siempre para dejar el caldo limpio. Lo vamos a poner en principio a un fuego fuerte para que empiece a hervir. Y lo vamos a espumar. Después lo cerraremos. Y cuarenta minutos aproximadamente. Luego dejaremos que baje la válvula por sí sola. Y luego ya es cuando lo mezclaremos con la carne. ¿Veis toda esta espuma? Pues venga. Como siempre. Con todo este tipo de cocidos, legumbres, etc. A hecho y quitársela. Para dejar el caldo bien limpio. Que luego no encontremos residuos en la comida. Venga. Pues esto hay que hacerlo dos o tres veces. Hasta que veáis que ya prácticamente no sale. Lo dejáis hirviendo. Y dos o tres veces lo tenéis que hacer. Ya tenemos el caldo limpio. Lo he espumado dos o tres veces. Cerramos la olla. Válvula. Arriba. Bajamos el fuego. Al cinco. Cuarenta minutos. Luego, como siempre. Le quitamos el fuego. Y esperamos a que va la válvula base por sí sola. Ya lo tenemos. Esto. Se ha pasado los cuarenta minutos. Lo he probado. Está bien de sal. Está bien cocido. Pues ahora lo único que vamos a hacer es. Le vamos a añadir toda la carne con toda la salsa. Para adentro. Y le vamos a dar un pequeño árbol. Venga. Yo tengo aquí la carne reservada. Y esto ahora simplemente le vamos a dar aquí un... No metemos cuchara ni nada. Importante. Porque esto, si no, las aves se deshacen. Entonces le pegáis un buen veneo. Y le dais un pequeño árbol. Ya he procurado que se quedara poco en poco caldo. Porque es que si no... No queda rico. Tiene que quedar un poco el caldo espeso. ¿Veis? Ahí está. Bueno, pues ahora le vamos a dar un pequeño árbol. Y a servir y a comer. Lo he tenido aquí hirviendo 10 minutitos. Ahora lo voy a apagar y voy a dejarla aquí que repose como mínimo 15-20 minutos. Y ya emplatamos. Bien, ya la hemos dejado aquí reposando. Y ahora ya... Servimos. Ahí, un cacito. Y otro cacito. Pues lo tenemos. Faves con ternera. Plato terminado. Que aproveche. A disfrutar. A disfrutar. La chocidad patenter. Chau. Chau. Si.